Aunque la actriz Sara Maldonado vivió una época de oro hace unos ayeres dentro de Televisa, convirtiéndose en una de las actrices en su momento más cotizadas del medio, y que después también logró buenos resultados en Telemundo, de un tiempo a la fecha había pasado algo desapercibida dentro de la pantalla chica, pero ahora Sara viene con todo por su regreso triunfal a la televisora que la vio consolidarse como una estrella, y es que se ha confirmado que Sara Maldonado luego de 10 años fuera de Televisa está de regreso, y nada más y nada menos que en un papel protagónico, Maldonado será la estrella del nuevo proyecto de San Ángel llamado Los Protegidos, serie con la que la empresa buscará ganar el rating, echando mano de un rostro que muchos ya esperaban de regreso con ansias en la pantalla, y que al menos de entrada no suena como una mala estrategia para atraer a los televidentes, puesto que Sara Maldonado es una famosa muy querida por el público. Por ahora no se han dado grandes detalles sobre la nueva serie de Televisa, pero con el regreso de la icónica actriz a San Ángel, ya ha sido suficiente para que empiece a llamar la atención, y que se espere sea todo un hit de la televisión. ¿Y ustedes qué piensan del regreso de Sara Maldonado a la que fuera su casa laboral hace 10 años?